Este mes de septiembre arrancamos el curso con nuevas actividades que nos acercarán más a la fotografía. Queremos que nuestra formación sea más práctica, plural y diversa. Para ello vamos a poner en marcha nuevos grupos de trabajo. Esto desarrollará aspectos de la fotografía por los cuales habéis mostrado interés. Unos guías serán los responsables de llevar a buen puerto los trabajos desarrollados por un entrenamiento especial. Nuestro grupo se moverá en el ámbito de la fotografía. Las salidas serán la base del trabajo de este grupo y así aprender a través de la división. La fotografía de calle será nuestro objetivo. Explorar la calle, ver las oportunidades de este tipo de fotografía. Estudiar lo que los maestros buscan, sus claves. Serán algunas de las cosas que trabajaremos. Las elecciones serán una excusa para ejecutar la práctica fotográfica y la sana crecimiento entre los hombres. La idea es ir a lugares cercanos y sentir, conocer sus monumentos, parajes y sus letras. Todo está en los clásicos. Por ello seguiremos andando en su estudio, sin desdeñar la fotografía contemporánea. El curso de investigación a la fotografía lleva ya realizándose varios avisos. Es uno de los principales puntales de nuestra ocupación. Socios del grupo fotográfico de P3 trabajamos desinteresadamente para que sea todo un deseo. Para el fin de avanzar en la fotografía, vamos a realizar un taller público práctico sobre espacios expositivos. Y culminará con la exposición de las socias y socios del grupo fotográfico de P3 en febrero del 2020. Pero todo esto no tiene sentido si no participáis. Contamos con todos vosotras y vosotros. ¡Gracias!